y yo creo buenos días hemos llegado al colegio no tengo un sueño me levanté como a las 6 y me dormí como a las 12 por andar viendo una serie entonces ando así como no me he maquillado porque no tengo ganas de maquillarme pero prometo que vamos a cantar hasta las 10 de la mañana entonces todavía nos quedan como dos horas en los que vamos a hacer nada bueno, calenta la voz que cansada estoy, tengo muchos sueños quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir quiero dormir, quiero dormir pero estoy feliz porque yo siento que hoy van a estar todos con una super actitud estoy feliz vamos a darla toda de este lado está nuestro escenario vamos a pasar al camerino estamos casi ready ya está gustando la gente yo me vine de este lado donde nadie me vea porque no me gusta que me vea ni calentar, ni estirarme, ni nada bueno, ya quedamos un poquito ahora sí estamos aquí para el show hoy grabamos por primera vez parte del videoclip oficial de Palas Solteras así que tu colegio que sigue puede ser el próximo de salir en el videoclip oficial de hecho voy a estar subiendo a los colegios que más ganas le echen y hoy ustedes hicieron increíble muchísimas gracias esperen el video pronto ¡los amos! estamos a la una su saluda ya vino por nosotros para ir a dar autógrafos por ahí vamos a salir lentes vamos a firmar la vamos a cantar para gritarla seguimos acercándonos ¿cómo se baila? ¿cómo se baila? ¡eso, eso, eso, eso! ¡eso, eso, eso! disfrutándonos ¡eso! ¿cómo estamos? vamos a tomarnos fotos, videos y todas las cosas ¡eso, eso, 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 eso! El vice pa' las solteras, pa' que movamos la cadera Es el vice pa' las solteras, pa' que movamos la cadera Que tú quieras, que te quieras El vice pa' las solteras, pa' que movamos la cadera Ya mirá, dale al terreo Y así es como termina nuestra gira de colegios el día de hoy Con esta canción, wow ¿Cómo la bailan? ¿Cómo la bailan? Pero no quiero un Romeo ¿Cómo la bailan? Eso, eso, dale, 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 hazte tonto Así no era ¿Venía tu parte qué? Mi parte favorita ¿Cuál es tu parte favorita? No, no Para que movamos la cadera Para que movamos la cadera ¿Qué tú quieres, que te quieras? ¿Cuál es tu parte aquí? Sí, 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 sí Pero es que todo esto que rema la muerte Sí, 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 esto es para la izquierda, ¿sí o qué?